Carlos Piñeiro es uno de los grandes chefs también reconocido ahí en todo el mundo, pero en la Costa del Sur que lo queremos mucho además y que es uno de los grandes profesionales en la cocina y que marca también tendencia. Carlos, que te vemos aquí a pie del cañón, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, que sí que estamos con José y con Innovaché, sacando unos productos ahora, bueno, un poco novedosos en la parte de Málaga, en la parte de Andalucía. La verdad que muy contento de estar otra vez otro año aquí, de poder estar aquí, que la verdad que con todo lo que estamos pasando, la verdad que es una alegría poder estar aquí. ¿Cuándo esos productos que está ahí? Pues nada, es lo que estamos diciendo, tenemos unos cachopos que son muy ricos de cecina, tenemos unos tatakis que son, tiene todos los tatakis ya preparados, tenemos unos guacamoles también, una salsa de guacamole preparada, unos pambaos de chorizo dulce, tenemos unas cositas un poco diferentes, un poco algo más gourmet, un poco más especial. La verdad que muy contento con la acogida que está teniendo el producto, estamos avanzando ahora, ellos tienen ya Zamora, tienen Málaga, tienen Portugal, pero faltaba un poco la zona nuestra andalucía y estoy echándole yo un poquito el producto a andar aquí. Y nada, muy contento, no sé si te ha comentado David también, que tenemos ahora un masterchef de Nenes en Marbella, un junior chef. Vosotros estáis muy unidos con estos chefs importantes y este masterchef que va a ser importante, porque es algo muy bonito, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, estamos muy contentos de fomentar un poco también en los más pequeños la gastronomía, que es una cosa muy importante, muy bonita. La verdad que muy contentos, estamos poquito a poco, como digo yo, estamos haciendo los pasitos poco a poco y estamos consiguiendo muchas cosas. La verdad que estamos muy contentos. Me alegro mucho y que nos veamos también mucho, ¿vale? Gracias, gracias por venir. Gracias. Un placer, chao.